ok aquí estamos somos la aldea del sonido a través de alofoque 99.3 antes que todo invitar a la gente a que entre a ticket master y compren su boleta ahora mismo el próximo 2 de octubre prudential center alofoque new jersey con tiempo que no queremos después de que me dame una boleta no cómprenla ahora que estamos bien y me disculpen la gripe que estoy ya tú sabes y agradecer a los que desde ya tienen sus boletos por este tiempo de adquirir incluso hay hasta más las caras están acabando las caras quedan pocas y quedan hasta de 75 pesos así que usted arranca a comprar sus boletas para el prudential center este 2 de octubre eso sí la cartelera imagínate a confirmar voy a comprar la mía verdad que yo no tengo que comprarla ahora te deja como yelida en el otro evento no pero dilo como yelida no pero no fue el del madison que desde el 21 de noviembre en la anterior a este yelida le dice que vaya y todo pues enrique no sé cuándo los dos y fue medina o enrique enrique medina me dijo que fue enrique crespo y enrique crespo me dijo que fue enrique oye a yelida a mí tú sabes que ellos tienen un sistema de seguridad muy fuerte si dicen no es no nadie va para adentro entonces yelida la marearon y la marean la marean el evento pasó pasaron tres días y el día esperando a la franja busca y el día afuera lloviendo y frío es verdad atención al público yo fui el del madison de casualidad porque rencorosa con ojos al del prudential va a tener que rogarme desde hoy atención al público o sea que el vestido fue una venganza ella ella se va a reivindicar este año con su con el outfit ahora aunque ella fue la ganadora la que se tiene que reivindicar reivindicar es ella ahora mismo porque aquí se dijo algo y ella lo negó rotundamente y al negarlo hizo que ese hombre reapareciera fuera a varios programas de esta plataforma y dijera que fue tu marido llego tu marido negra llegó tu marido y lo llama a mí es el sofoco que pampa incluso que se lo quitaste a una amiga tuya eso voy a aclarar yo me tomé unas fotos para fines publicitarios yo no sé en qué idioma le voy a decir a ustedes que cuando yo tengo una pareja yo la cuido de los medios y cuido su privacidad mis parejas que he durado años con ellas el público no las conoce porque yo he preferido mantenerlas al margen por decisión mía y de ellos mismos para que no se contaminen con todo esto es mi forma de ser mi forma de actuar lo delirio fue publicidad y luego de esa publicidad fue que berenice agarra y me llama y me pregunta mira tú estás con esas personas yo le dije que no y ella empieza una relación con él que él se haya en ese proceso enamorado que él todavía tenga esa fijación porque el que me conoce saben que ellos quedan locos porque yo soy una persona que pero berenice era ok gracias cuestión de coco mordán es cuestión de personalidad berenice era una que tenía un salón de belleza no y se casó como con un europeo lo que pasa es que yulay vivía donde berenice y yo me recuerdo que la vi pero ahora en esta etapa como ya está tan diferente no la reconozca otra cosa la publicidad que yo le di a ese salón los alcances las relaciones y todo no es incalculable voy a hacer la gente mal agradecida lo que yo hago con el otro a mí me molesta que no lo vean o sea yo las relaciono le doy publicidad y esta cara se atreve a decir ayer porque fue dado no mi amor se hizo un trabajo extenso de publicidad que ya lo sabe entonces yo entiendo que te desproporcionaste lo que tú tienes que decirle al país que después de la entrevista le pediste el teléfono al hilo ya tú puedes quedarte con él porque total pero yo se supone que ellos se conocían porque él era marido de una amiga de ella pero pero esa fue esa fue la información que yo recibí que ella incluso ella dice que no quiere saber de él porque se metió contigo él no se metió conmigo él sale oye oye bien porque así que somos los dominicanos a ver cuéntame más cuéntame más que el dominicano cuando te ve que tú estás entonces quiere a leer salir con una foto conmigo me llama mira todo yo no entonces ya agarró porque supuestamente el moreno claro y se frizó y ella tomó la decisión de frizarse ahora yo no porque sólo el tipo de hombre para yo frizarme y lo admiro mucho es una persona muy muy pero no es el tipo de hombre para yo frizarme ni mantener una relación a larga temporada tú no tuviste nada con él nunca no 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 boom entonces yo entiendo que tú tienes agradecimiento porque tú me viste donde berenice inclusive yo te llegué a ver de verdad yo no te reconocí es que chula tiene hijos es diferente si completamente no no sé si tiene hijos si ella tiene hijo pero tome creo que tiene una una uno o una no me acuerdo como de como de seis años por ahí o siete ahora tú lo que tiene que decir que porque tú le estaba pidiendo el celular a él después de la entrevista o una sobrina bueno le cayó bien seguro porque ellos se conocían por ver en bueno me pareció extraño que yo la voy a aprovechar al momento incluso porque tú explicaste algo las mujeres del medio estilo y lo uno si va a una peluquería y demás si se hace un intercambio entonces ya decía que tú te arreglabas ahí de gratis no porque ya quiso meterle que que de gratis por dios y lo que yo hice con berenice no tiene precio tú sabes todo lo que yo hice por berenice y ella lo sabe berenice si tiene memoria por ella y por muchísima gente lo que está lleno de mal agradecido y yo no voy a salir ya tampoco a decir lo que hago porque no me gusta pero en realidad que yo le hice muchísimo favor de muchísimas cosas y la saqué prácticamente a la luz y le llevé muchísima gente y la saqué a la palestra entonces dime de qué tú estás hablando yulay siempre yulay metiéndole al bloque algo en la boca está fuerte está fuerte bueno yulay no está fuerte porque él las vio llegando algún día al salón a él y a ella vio la foto con ese muchacho y ya yulay en su cabecita que la foto se se viralizaron una pregunta de realidad hasta ahora hasta hoy pensaba que si había tenido papi con él lo que pasa es que hay que decir no le dio a ver un desparasitante hay que hay que reconocer hay que reconocer que cuando el hilo sale fue una sensación tiene varios palos tiene varios palos de acuerdo no porque porque producción completa en tarima él tiene sus abocos y conecta con un diciembre hubo una temporada que él era el número uno está muerto y enterrado pero no estaba aquí a lo oye al salir yo con las fotos con él obviamente por la dimensión de él eso trascendó y le abrió los ojos a muchas perdón perdón a ti te tiran demasiado mira cómo lo hizo yulay realmente a ti te envidian tú sientes eso yo no te puedo hablar de tu estilo de vida tu siempre muy fina muy correcta todo trayectoria belleza que la conocí en casa de berenice que ella vivía donde berenice arrima cuando yo no no cuando yo la conocí cuando yo la conocí ella no soñaba con estar en los medios y la llama y ya tú era yelida hay que felicitarla porque logró estar y no en cualquier sitio este es la matriz de la nueva era digital de la república dominicana no y ella está rompiendo ahí verdad hay que reconocer que ella dio un salto muy importante y le da una pregunta que debe tener un hombre para tenerte que debe tener este hombre que esté en sintonía en este momento para conquistar tu corazón tiene que producir dinero porque yo produzco dinero yo no voy a mantener ni al día y tiene que ser una persona inteligente una persona madura y una persona que entienda mi estilo de vida tiene que ser viejo madura madura maduro maduro ok y no preside un muchacho exactamente vehículos de lujo que tenga tipo volvo no me gusta ya te tiene que ser empresario de miami puede ser vete de aquí a los dos empresarios de miami alta gama tiene el yate volvo otra vez villa en casa de campo jelida volvo negocio de los dos vete de aquí váyanse de aquí no no tiene que ser precisamente empresario yulai te encontré y te agarré mi amor aquí estás habla con yulai 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 aquí estamos hablando de que cuando salieron las fotos mías y del hilo berenice me llamó para decirme que él supuestamente le enamoraba y ellos no tenían ningún tipo de relación perdóname que no te escuché tú me escuchaste para que tiene que elaborar la respuesta adelante repítela si tú te acuerdas que cuando salieron las fotos mías y del hilo cha berenice me llamó para decirme que él supuestamente le enamoraba y que no tenía ningún tipo de relación tú te acuerdas de eso porque tú vivías con ella no yo no recuerdo eso yo lo que recuerdo es que cuando salieron las fotos ya berenice y lirocha estaban juntos no 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 él sale con una foto mía y ella me llama y me dice ellos no tenían ninguna la relación fue después mi amor yo sé específicamente cuando inició la relación de lirocha y berenice pero tú sabías esa llamada tú sabías la existencia de esa llamada por esa razón tú sabías la existencia de esa llamada tú sabías que ella me llamó y me dijo que no te llamó no yo no sabía que ella te había llamado porque cuando salieron las fotos vuelvo y te digo y luego de que ella me llama y al yo decirle que era publicidad es que ella inicia la relación con él de manera formal ah porque era una publicidad pero él ayer dijo que ustedes dos estaban juntos no 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 si él quedó si él quedó porque no no es para menos ya eso es un cosa de él pero ahí no hubo ninguna relación como la cosa no se puede hablar de esa historia porque tú dices que era una publicidad él dice que tenía una relación contigo cuando salieron las fotos berenice estaba ya con él entonces de verdad que yo no entiendo cuando salieron las fotos no estaba porque berenice me llamó o llama berenice para que te diga porque ustedes vivían juntas quien tiene la razón llámala no y lo fuerte es que no sabes que yo no voy a llamar para tocarle esos temas de eso yo ni siquiera mencioné el nombre de berenice ayer fue el libro que lo mencionó pero hay que ser responsable porque berenice está muy feliz y la relación muy bonita él le mencionó con lirocha la mencionó a ella yo mencioné una amiga con la que vivía y él puso los nombres en la mesa fue lirocha tú lo que dejaste ver ayer que yo me metí en el medio pero por dios sale en las fotos y berenice me llama ahora llama a berenice para que te lo confirme y me pregunta y luego de que me pregunta cuando salieron las fotos yo vivía con berenice cuando salieron las fotos ya yo conocía a lirocha que de hecho él y berenice se conocieron por una fiesta se conocieron pero no tienen una relación entonces yo sé muy bien sin preguntarle a berenice que cuando esas fotos salieron lo único que puedo entender es que se hayan hecho mucho antes de eso pero cuando las fotos se viralizaron berenice estaba con liro entonces una pregunta si es así como tú dices ¿cómo es que lirocha es el mismo que promueve la salida de esas fotos al aire? porque si yo estoy contigo y tú filtras una foto con otra mujer me estás preguntando el respeto detrás del sonido eso es normal ¿cómo es la cosa? el sonido ah pues tú reconoces el sonido eso es normal además él dijo ayer él dijo ayer que ustedes seguían juntos pero que él te dijo a ti que él te sentía como más cómodo con berenice de la entrevista completa y que al final él prefirió quedarse en una relación estable con ella si ella le claro que bueno no no él tiene razón si berenice decide frizarse con él y Yelida no él tiene que quedarse con las que le haga caso entonces tú no te puedes meter con una tú no te puedes meter con una mujer que no está en ti ah Yelida entonces no fue publicidad tú y una relación claro si él después de la publicidad quería otra cosa es un problema de él no mío y entonces ¿cuánto te pagó? ella no entiende yo no entiendo estas publicidades y estas colaboraciones aquí Yulay Yulay y es verdad que tú te quedaste con el número del libro al final de la entrevista no no para nada yo no es que yo no soy amiga de las parejas de mis amigas yo tengo mis amigas yo no soy amiga del libro nunca lo he sido bien hecho ni soy amiga no de nadie yo tengo mis amigas y ya así se hace yo te recomiendo Yulay que ya me japonice para que ella te haga el cuento tal cual para que entonces la próxima vez que tú toques el tema mío tú te documentes porque a mí no me importa yo soy soltera y yo puedo hacer lo que yo quiera cuando yo quiera ahora siempre dentro del marco de la verdad ¿entendiste Yulay? Claro mi amor yo entiendo solamente quisiera que si eres tan amable me diga fue una colaboración de publicidad o estaba en junta Y déjame aprovechar y felicitarte porque te conocí en casa de Berenice y mira las vueltas que da la vida hoy en día perteneces a la matriz de la nueva era digital de la República Dominicana que es a los Focke Media Group y compartimos eso se es admirable así que felicidades por eso Gracias mi amor tanto que te quiero Dime una cosa Yulay aprovechar tú estás soltera hoy en día ya después de estar aquí ya pues la fila de pretendiente está larga le hiciste caso a uno Mira yo yo siempre he tenido muchos pretendientes he sido una mujer goloceada y deseada siempre ahora la fila está un tanto más larga pero estoy soltera con los chivos y ya con los chivos y ya y los chivos dan un gusto mi amor está soltera pero no está con nadie estoy soltera y no estoy con nadie que perri tanto que yo te quiero Yulay gracias Yulay pero no te creo gracias Yulay te quiero te amo Yulay te quiero pero no te creo tanto que yo te quiero desmentida Yelida entonces yo quedé con mentuda porque yo estoy hablando no fue eso al principio cuando me enteré de la cosa yo pensaba que Yelida y ese muchacho habían tenido algo ahora hoy en este momento cuando Yelida comenzó a hablar yo dije ah pues entonces era mentira era publicidad entonces después llama Yulay y vuelvo yo a dudar de nuevo ahora yo quiero a Lilo del programa pero cuando viene a ver ¿cómo se llama? Lilo pero cuando viene a ver a ella le da vergüenza decir que tuvo algo hasta a mi me da vergüenza digo yo pregunto quiero a Lilo del programa invítelo eso no es parte de mi formación ni mi educación yo a cada quien le doy lo que le corresponde este muchacho es un muchacho humilde que ha salido de abajo calentoso logró su sueño de ser artista y está listo mira Yelida logró su sueño de ser artista y tiene sus seguidores dijiste algo que yo me puse a pensar de otra cosa dijiste yo soy una mujer soltera y hago lo que hasta que yo no firmé papel y el hombre a eso que me puso en duda esos hombres son fuertes esos hombres cuando firme el papel cuando firme el papel entonces es que una pregunta ¿él vive de este lado o de aquel lado? de este ven acá camino chiquito o la sabana larga a la esquina del pueblo donde yo estoy ah pero es un millonario de apellido dime pero ya digan yo estoy hablando del actual de ese libro ah no de aquel lado sabana larga sabana larga la aldea del sonido y es un millonario CC por Antarctica Films Argentina